Música Son esos momentos donde el calendario te muestra una fecha redonda son 30 años y miras para atrás y ves lo vivido y corras conciencia recién ahí porque mientras tanto uno sigue viviendo la diaria que es lo que le gusta que es tenemos el privilegio, el lujo de vivir lo que a uno le gusta es tener una banda con amigos que perduran el tiempo, mucho tiempo, 30 años también tenemos momentos difíciles, duros como la muerte de Horacio y nuestros saxofonistas un par de años que son cosas que son irreversibles, duras pero siempre elegí seguir para adelante que eso también en su momento cuando Bayano se fue, fue muy duro y la banda eligió seguir siendo una banda Música 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 La identidad de una banda depende de los miembros de la banda, no depende de nadie más depende de una industria, de que la banda siga junta, unida, depende solamente de la banda que realmente vas a llegar hasta donde tengas que llegar y donde vos quieras llegar Música 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 Música